Seguridad al día Hola, bienvenidos a Seguridad al Día. Al menos 200 funcionarios de la Dijil se preparan en el tema de perfilación criminal, con el propósito de mejorar los procesos investigativos de la policía. Se trata de un proceso educativo avanzado de criminología en ciencias forenses y perfilación criminal, dirigido por expertos internacionales. Brett Turby, científico forense y analista de perfiles criminales, quien actualmente trabaja para las autoridades norteamericanas, es uno de los especialistas que capacita al grupo de policías de la Dijil. La primera es haciendo una extensa revisión de perfiles criminales más complejos y el papel interdisciplinario que se pueda tener en los procesos investigativos y en procesos judiciales. La segunda forma es evaluando el conocimiento a través de exámenes. Y finalmente hay un componente de aplicación. Se les ha provisto con material de un caso, un caso en el que yo he trabajado en el pasado, y todos los días están trabajando en un aspecto diferente. Así que para el momento que han terminado, ya tendrán un complejo perfil y serán capaces de sustentar oralmente sus hallazgos para ser evaluados. Es la primera vez que una fuerza policial de Latinoamérica capacita a un grupo de investigadores en este tema, por lo que serán los primeros uniformados certificados para desempeñar funciones de perfilación criminal. Estoy muy impresionado, no solo de la calidad y el liderazgo, sino con la calidad de los investigadores y también de su motivación por aprender, para ser mejores, para ser más profesionales. Con este nuevo grupo, la Dirección de Investigación Criminal de la Policía podrá seguir contribuyendo a mejorar los procesos investigativos del país. Gracias por ver el video.